Muy buenas, soy Pablo Rall y bienvenido a mi canal de YouTube. Como veis, estoy aquí entrenando y bueno, haciendo el último entrenamiento antes de hacer la ronda, como habéis leído en el título. Como ya os comenté en el vídeo de cómo preparar una carrera por pareja, que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí. Voy a hacer una carrera por pareja próximamente y esta es la ser la ronda. Como ya os conté, la voy a hacer con Javier Gurpegui que está viviendo también en Austria. Hemos hecho ya varias carreras este año, individuales, pero bueno, que hemos coincidido en carreras y llevamos varios años compitiendo en Copa de España, Campeonatos de España y nos conocemos ya hace tiempo. Y bueno, ¿qué os cuento de la Sela? Pues la Sela ronda es una de las carreras más famosas de los Alpes. Se hace en Italia, en la Dolomita, en el dominio esquiable más grande del mundo, creo que es. Y bueno, para que os hagáis una idea, si ya flipé en la Mountain Attack con los 800 participantes, que era una barbaridad. Os dejo el documental por aquí arriba, por si no lo habéis visto, que merece la pena. Y pues si ya flipamos con eso, la Sela ronda son 650 parejas, que estamos hablando de 1.300 personas. Y bueno, va a ser una auténtica burrada. Estoy aprovechando también para probar cómo voy a grabar en la carrera y todo. Vais que todo el equipo no me molesta y puedo llevarlo bien. Y bueno, sobre el recorrido, el del nivel positivo va a ser al final como el que me tocó hacer para la Mountain Attack. Son 2.700. Pero la diferencia es que las elas rondas se hacen en el doble de distancia. Una maratón, son 42 kilómetros. Así que se va a hacer larga, larga, larga. Ha habido mucha gente que me ha dicho que hay tramos que es prácticamente como esquí de fondo de lo llano que es. Y por eso voy a llevar estos bastones, que son de 1.40 y con la roseta pequeña, ya que la Sela ronda es por pista. Así que eso es un poco todo. Por cierto, dejo por aquí arriba el vídeo de técnica del bastoneo también. Y tengo pendiente hacer el de la medida de los bastones. Que lo tengo pendiente, no se me olvida. Y bueno, recorrido. Os pongo un vídeo para que lo veáis. Pero es un recorrido chulísimo. Se le da la vuelta a un macizo completo. Y se pasa por varios pueblos. De Dolomitas. Creo que la gente animando. La que va a ser una pasada. Os paso con el vídeo. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Se ve chulo el recorrido, ¿eh? Bueno, yo lo hice cuando era pequeño con remontes y me acuerdo que nos tiramos el día entero para hacerlo. Bueno, y ahora lo vamos a hacer con los esquí y las focas. Y los primeros suelen hacerlo, creo que el mejor tiempo es 3 horas 7. Así que veremos. A ver, yo creo que entre 4 y 5 horas andará nuestro tiempo. Bueno, no sé acotarlo más porque son muchísimos kilómetros y nunca hemos hecho algo tan largo. ¿Qué más os cuento? Salimos este viernes 22 a las 6 de la tarde de la salida. Y supongo que haremos la primera subida antes de que se ponga el sol y luego ya entrará la noche. Y bueno, esperemos que sea una noche clara, que hagamos las estrellas, la luna y todas las montañas de allí. Y bueno, como sabéis, en las carreras por pareja, aquí todo el rato juntos, en esta he leído que dejan un margen de 20 metros. O sea que no se puede despistar uno ni en la salida. Hay que estar siempre juntos juntos. Y nada, veremos a ver si hacemos uso de la goma o no. Yo creo que seguramente sí recurramos. Pero bueno, ya veremos. Y bueno, ahora me estáis viendo desde la otra cámara. Estoy haciendo pruebas también para ver un poco, pues eso, como grabo y como monto luego el vídeo documental de esta carrera. Para que quede chulo. Seguramente use esta cámara que estáis viendo ahora para planos así cortos, hablando a la cámara. Sobre las sensaciones, sobre cómo vamos. Y la otra, la GoPro, pues en el bastón para la salida y la llegada, si consigo que dure la batería tanto. Y en el casco para otros momentos, para las bajadas, para algún cambio. Yo creo que la iré combinando así. Pero bueno, no es solo dosificar las fuerzas durante la carrera, sino que también hay que dosificar las baterías de las cámaras. O sea que va a ser una carrera de mucho dosificar. Y bueno, comentaros que de las 650 parejas, creo que somos los únicos españoles masculinos que corren este año. Creo que hay otra pareja de chicas, también españolas. Y creo que somos los más jóvenes. He revisado el listado y por fecha de nacimiento y así, creo que la media edad somos los más jóvenes de la carrera. Así que a ver cómo nos va. Bueno, los que me seguís en Instagram habréis visto que ha sido un año de mucha nieve aquí en Salzburgo. Bueno, fijaros, esta cabaña que está totalmente enterrada. Bueno, pues hace un mes tenía encima del tejado dos metros de nieve. Se podía esquiar por encima una auténtica burrada. Y bueno, aún así, veis que todavía queda un montón de nieve. A pesar de que está apretando el calor ya. Pero bueno, al final es que ahora mismo estamos a 1300. Es altitud baja, entonces. Es normal que en cuanto hace algún día de calor, pues va bajando el espeso. Pero aún así queda todavía nieve para el rato. Y en las montañas más altas hay muchísima nieve. Hay paredones. Llevo un rato apretándome un poco. Y estoy probando el eso, el sacar la cámara sin pararme y el poder hablar sin ahogarme. Entonces, si fuera la sela yo ahora mismo diría. Bueno, llevamos 2000 metros. Unos 30 kilómetros en 3 horas 35. Ya nos queda una subida. Y lo tenemos. ¿Tú cómo vas, Gurpe? ¿Todo bien, Gurpe? Venga y échame la goma que voy muerto. Bueno, pues algo así será lo que veréis en el documental. Y bueno, creo que esta es la pendiente media más o menos de la sela ronda. Así que va a haber que ir buscando alargar las tancadas y buscar el deslizamiento para ser más eficientes y que pasen más rápido los kilómetros. Bueno, con esta cumbre nos despedimos. Como veis se ha metido la niebla. Y bueno, hay un poco de viento. No sé cómo se me escuchará. Cada like que me dejéis es un minuto o menos en la sela ronda. Así que espero que deis mucho. Os dejo también el Instagram de Gurpe y de mi compañero en la descripción. Por si le queréis echar un vistazo al bicho que me he pillado de compañero. Y nada, nos vemos pronto con otro vídeo. Adiós.